No, no me manden a nadie. Lo voy a hacer con mi gente. Lo voy a llamar a Telechea, lo voy a llamar al Gordo Salvador, lo voy a llamar a Sturla. ¿Sturla? Dijo que no. Sí, que no, que no, que no quiere saber nada, que está grande ya para esas cosas. ¿Qué grande? ¿Por qué? ¿Cuántos años tiene? Tiene 78. Ya, ¿tanto? Está viejito. ¿Te le echea? Dijo que no, pero te dio alguna explicación. Se cagaba de la risa. El loco es trasera, quiere meter presos a los militares. ¿Y por qué no pelea con mano de piedra Durán también? Qué gracioso, Telechea. El pelotudo. Nunca le gustaron los quilombos, Telechea. No. ¿Che y Salvador? Ni lo llamé. Firmó una solicitada en contra del juicio. ¿En serio? ¿Tan facho, eh? Se fue volviendo, con los años, un clásico. ¿Carrizo? No. Fue candidato de Manrique. No. Acuérdate. ¿Girardi? No. No, no, facho, facho. No, si tiene hijos en la elección militar. Sí. Ah, no. No sabía. ¿Gruni? Lo de contra, facho. Héctor Alcides. Me está jodiendo. Se murió el año pasado. No te puedo creer. No sabía nada. ¿Qué cagada? Un infarto masivo. Igual le hubiera dicho que no. Era re facho, pobre gordo. Pará. ¿Qué? No, facho. ¿Quién? No, no. Súper, súper facho. Puta madre. No hay nadie. 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 Gracias.